¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez me estáis viendo a mí y es que vamos a hacer algo diferente, ¿vale? Esto no es un gameplay, es un vídeo con mi cara, ya lo habéis visto, porque a veces me lo preguntáis y hay vídeos en el canal con 2.0, hay también algunos en plan blog, sobre todo de la Navidad del año pasado, que os felicité la Navidad en un blog, os lo dejaré por aquí también. Y bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es enseñaros esto que tengo aquí, que son los regalos de Navidad que me han traído Electronic Arts o Los Sims España. Entre ellos está el Press Kit, que es este de aquí, de Los Sims 4 que damos, que por eso es este vídeo, porque hay un sorteito de la expansión Los Sims 4 que damos. Luego al final os digo cómo participar, os lo enseñaré todo, por supuesto. También os enseñaré algunas cositas que me trajeron durante este año, sobre todo para mi cumpleaños y para la Navidad del año pasado. Y esto de aquí, que es lo que nos han traído este año como regalo de Navidad, que es súper genial. Pero vamos a empezar por esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, que aunque está un poco arañado, como veis, porque mi gata se dedica a afilarse las uñas con la tapadera de esto. Es como un cuaderno, un notebook o algo así. Bastante útil, como veis, lo tengo que hacer todo en blanco, pero aquí ya hay cositas escritas, sobre todo del canal y cosas. Y me vino con esta felicitación de aquí, que pone Feliz NaviSim 2014. No sé si lo podéis apreciar. Lo voy a ponerse un poco más cerca. Esta la puse en el árbol de Navidad del año pasado. He puesto un Twitter con la foto, un tweet con la foto. Y esto es simplemente en blanco y así, si os lo acerco, veis que pone los Sims 4 y está como en relieve, y también está en relieve los arañazos de mi gata, que casi la mato. Y en mi cumpleaños me regalaron una tarjeta de felicitación, que tampoco os la puedo enseñar porque la tengo en un libro que me estoy leyendo como marca páginas. Y este reloj de aquí os lo voy a enseñar así, no sé si lo podéis ver bien. Y la verdad es un reloj que no uso, no es que vaya por la calle con un reloj de los Sims, porque ya tengo en mí propio. Pero es un detalle bonito, lo que sé, me gusta, con sus rumbitos, y aquí pone los Sims 4. Y bueno, está bien, la hora va mal, no consigo poner la hora bien. No sé, no consigo poner la hora bien, ¿vale? Cosas que pasan. Pero bueno, está muy bien y de adorno y todo eso, con toda la colección de los Sims, junto al merchandising y todo, pues está muy bien. Antes de proseguir, sé que me vais a preguntar que si podéis comprar estas cosas, ¿dónde podéis conseguirlas? Y lo siento, pero no se venden en ninguna tienda, no las puedes conseguir de ninguna forma. Esto es como merchandising de los Sims que solo lo da la empresa de los Sims, Electronic Arts. No se puede comprar en físico por desgracia, si se pudiese comprar yo lo tenía todo, pero no se puede comprar. Y para conseguirlo, pues, como bien sabéis, soy miembro del club Tendry Sims, y por eso me regalan las cosas, por ser youtuber y así me pido esas cosas. Bueno, vamos a seguir con esta cajita aquí. Lo vamos a abrir, ¿vale? Ya está abierto, obviamente, porque os lo he abierto. Y aquí está el sorteo. Esto de aquí es lo que os voy a sortear. Aquí atrás, tópalo bien, está el código, ¿vale?, que voy a dar al ganador del sorteo de la expansión de los Sims 4 que damos, la segunda expansión de los Sims 4. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Aquí está detrás el código de descarga que vais a ganar uno de vosotros. Luego voy a explicar cómo vais a poder ganarlo, ¿vale? Luego lo explico. Y os voy a enseñar lo que hay aquí dentro, que es un enfriador de botellas. Parece una urna de muertos, pero no. No es una urna de muertos. Es un enfriador de botellas. Y es blanco todo por entero y, bueno, tiene estos de acero inoxidable y tal. No le voy a dar mucho gusto, para qué os voy a mentir, pero bueno, es un detalle esto y está bien, como un enfriador de botellas para estas navidades. Igual sí, para la cena de navidad sí que lo usaré para meter el típico champán con unos cuantos hielos o algo. Cabe de sobra, es hueco. Tampoco es muy grande, como veis, ocupa mi cabeza. Pero bueno, tampoco es eso. Un detalle bastante chulo de los Sims 4 y, bueno, ahora esto que es mi favorito, es el regalo de navidad de los Sims de este año. Solo con la caja, merece un montón la pena, es súper bonita. Mirad, por aquí los bordes tienen pequeños rombitos. Está muy bien, muy bien. Lo subí a Twitter también. Todo esto, si me seguís a redes sociales, ya lo habréis visto en su día. Está muy bien, me encanta. Vamos a quitar el lacito, que es súper bonito, pero hay que quitarle para abrir la caja. Aquí está, lazo por aquí. Y vamos a abrirlo. No te caigas, por favor. Yo soy muy torpe. Puede que no te lleve. Me cago en la leche. Fuera, hombre, ya está. Vamos a dejarlo por aquí. Y, si lo abrimos, tenemos por un lado, ¿vale? Lo voy a ir dejando por aquí. Son desastres, ¿eh? Tenemos una felicitación, ¿vale? De Electronic Arts with Compliments, ¿vale? Y aquí atrás, os la voy a mostrar así, ¿eh? Y pone, el año del quince aniversario de los Sims llega a su fin. Gracias por acompañarlos y feliz NaviSims. Como bien sabéis, es el aniversario, quince aniversario de los Sims. Y pone el hashtag los Sims by Lady Valiente. ¿Quieres esta? Esta chica es la que ha diseñado la camiseta que trae esto, ¿vale? Ahora os enseño esto. Y voy con la camiseta, que es que por fin tengo una camiseta de los Sims diseñada por Lady Valiente. Es enorme. Enorme. Me va a quedar... Es una L, ¿vale? ¿Es una L? Sí, es una L, pero da mucha talla. Demasiada. Esto me queda grande. Pero me la voy a poner, porque muchos me la habéis dicho. Una foto con la camiseta. Y os dije, una foto nueva, va a haber un vídeo. Y esta es. Es un rombo diseñado por ella. Y pone los Sims... Pone aquí Lady Valiente para los Sims. Le voy a mostrar así en pantallote. ¿Vale? Y... Corto y me la pongo. Y aquí estoy de vuelta. Bueno, como veis, me queda enorme. Es un... Soy un saquito. Pero bueno, es una camiseta de los Sims. La voy a sacar uso. Engordaré para que me valga. No, es broma. Pero bueno, aquí veis el rombete. Y es de... Es una camiseta de algodón blanca, normal y corriente. Y me queda enorme. Vamos a seguir con esta libretita. Yo soy el loco de las libretas. Me encanta tener libretas para todo. Es súper útil. Y esta en cuestión es también blanca, como lo que os he enseñado. Además de que huele de maravilla. Como veis, tiene... Es de los Sims. Tiene los renders. Y por dentro, no es solamente blanca, sino que tiene como marcas de agua o estampados con cositas de los Sims. La portada es esta de EA Poner. Y luego en cada página hay renders de los Sims, por ejemplo. Os voy a enseñar esta de aquí en medio. Si miráis aquí a los lados de cada... Está muy bien. Me da pena usarla, estas cosas. Me dan bastante pena usarla. Pero... Además de que huele... ¡Ugh! Que huele a nuevo. Me encantan estas cositas. Siempre suele llevar una encima para apuntar ideas y todo eso. Aunque últimamente la apuntó bastante en el móvil. Pero bueno... Yo que sé. Esta está muy bien igual que esta otra. Esta es un poco más grande. Más para... Ya que está dañada por mi gata. La debía utilizar más que esta. De momento esta me la voy a reservar solo por lo bonita que es. Y ahora vamos al sorteo de esto. Esto nos interesa y es por lo que estoy haciendo este vídeo. ¿Cómo participar en el sorteo? Muy fácil. Es imprescindible, chicos. Que... Requisito número uno. ¿Vale? Estar suscritos al canal. Si no lo estáis, abajo tenéis el botón de suscribiros. Y... Haciendo eso. Suscribiéndoos. Y dejando un comentario abajo. Diciendo el por qué queréis la expansión. Y comentando un poquito que os han parecido los regalos de... De los Sims que os he enseñado. Este haul de los Sims que os he enseñado. Repito. Para participar, suscribirse. Y comentad aquí abajo que estáis participando. Y comentad algo sobre el vídeo. Que os han parecido los regalos. Que es lo que más os ha gustado. Que os ha parecido el press kit, etc. El domingo en el TeleSims 27. ¿Vale? Como para regalo de Navidad de vosotros. Tiré el ganador de... Totalmente random. Requisitos. Repito. Suscribirse al canal. Dejad abajo en los comentarios por qué queréis ganar. Qué es lo que más os gusta de la expansión. Que os ha parecido un comentario. Se agradece un montón que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales. Para que llegue a más gente. Y eso lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta. Así que... Os agradecería que compartierais el vídeo en vuestras redes sociales. En Twitter, en Facebook, en Google Plus. Donde os dé la gana. Pero compartís el vídeo. Y nada. Desargas a todos felices fiestas. Mucha suerte para este regalo de Navidad que os voy a hacer a vosotros. Y nada. Pues gracias por ver este vídeo. Os invito a ver los demás vídeos del canal. Para todos los que estáis llegando nuevos. Series de los Sims 4 que damos. Series de todo lo que está por llegar a los Sims. Y de todo lo que ha llegado a los Sims. Y muchas cosas más. Así que os ha gustado. Dejadme vuestro like. Vuestro favorito. Comentar. Y suscribiros si no estáis. Porque me hace muy muy feliz. ¡Chao!